Una mujer murió electrocutada en un hecho ocurrido en La Romana, mientras planchaba en su residencia ubicada en el sector Río Salado de esta provincia. José Báez nos habla con relación a esta y otras notas de allí. José, cuéntanos. Este es un resumen de las principales noticias acontecidas en La Romana en este miércoles. En esta ciudad de La Romana se reportó la muerte de Rosa Ávila, esta cual recibieron una descarga eléctrica, momento que se encontraba planchando, realizando su oficio doméstico en su vivienda, situada en la calle Restauración del mencionado sector de Río Salado en La Romana. La misma estaba planchando los uniformes de sus hijos y que por lo tanto recibió la descarga eléctrica, ya que el cable de la plancha estaba pelado. Situación esta que ha puesto de manifiesto el sector en donde esta señora era muy conocida por toda la barriada y que por lo tanto se le alerta a la población, aquellas mujeres, a que se mantengan bastante activas y que se cambien los electrodomésticos antes de utilizarlo. Otra de las noticias acontecidas en La Romana, y es que el miembro de la dirección regional esta de la policía, con asiento en esta ciudad, continúa reforzando el patrullar en cada uno de los escenarios, en contra de aquellos conductores de motocicletas de alto cilindraje, esta que en su gran mayoría son utilizadas para cometer sus actos delictivos y que por lo tanto mantiene a la policía bastante activa. En una última información local, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delito, de la dirección regional esta de la policía, ha dado respuesta positiva a algunos de los casos reportados en La Romana, desde lo que se reporta muerto de comerciante a tracos, la policía logró apresar a varias personas, los cuales están siendo investigados en estos precisos momentos, como es el caso de Carlos Monteluis, alias Roberto, quien está siendo acusado de participar en la muerte de Jacinto Montero Montero, el pasado 30 de mes de octubre del año 2015, hecho ocurrir en Verón, Punta Cana. Eso es todo lo que tengo desde este veo canal 49 y La Romana, para Red de Noticias, CDN, les reportó José Baez. Bueno, ustedes a los estudios. José, gracias por tu reporte. Buenas noches para ti, para los amigos de La Romana.